Entra, hijo. Ya, ¿me pasas la sala? ¿Otra vez? ¿O es la misma? Es la misma. Lo hubiera descargado o hackeado mejor. ¿Es la misma? Sí. Bueno. Sí, sí, es la misma. Hay una pregunta, ¿puedo invitar a uno más? ¿Es un streamer o no? ¿Es una chica? Bueno. ¿Es tan linda? También. La única característica es la de mi. No, no, no. Si es chica, sí. Si es chica, sí. Por favor, que venga. Por favor. A chinga aquí, me dice. Esa no es chica. Esa no es chica. En alcohol. ¿O eres tu mambo? Gracias. Sin salió, pero no se convocan a mi nombre. Ah, no. Es un moderador, Marrano, ¿verdad? Es un moderador. Te he indicado el nombre. Ok, vamos a comenzar. Está desnudo. ¿Ahora sí es de verdad? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok. Muté a dos. Mutense. Ahora sí comienza, hermanos, la buena. Tenemos que adivinar quién es el impostor. Bueno, ya es para qué les explico el juego, ¿no? Sí, ya saben. A ver. ¿Qué pasa? Nadie viene. Esto también nos puede matar, men. Esto nos puede ganar si nadie le da al... Hola. Es Jona. Es Jona. Hace un video explicándonos. Vámonos a la pija, men. Hola, Jena. ¿Cómo andas? Saludos. Amigo. No. Le dieron chicharrón a mamá. ¿Qué viste? ¿Qué viste, Peque? ¿Quién reportó? ¿Por qué? Estaba en... Químelo todo. ¿Cómo se dice donde se corta la luz? ¿Electricidad? Electricidad. Estaba en electricidad. ¿Y ya? No había nadie. No, no había nadie. Solo quiero decir que el Snake salió de donde se escanean, de ahí. Lo vi salir. Yo estaba entrando ahí y lo vi salir de ahí. Pero no sé si... En el área médica. No sé si habrá dicho algo. Hay un ducto. Hay un ducto. Hay un ducto así. Lo vi salir. Nada más. Nada más solo lo vi salir. ¿Por qué? Estamos en el lugar de los tubitos de ensayo. De hecho, cuando activaron la alarma, todos fuimos y estaba detrás del Cardia, creo, si no me equivoco. Y después me fue para arriba, me fue para arriba y entré a ver a esa sala médica. Y lo vi salir al Snake. Solo eso he visto. Acuérdense que de la luz hay una rendija que va a dar a las probetas, ¿eh? Donde estaba Snake. Entonces, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso también me estoy avisando. Pues mira, yo voy a esquipear, pero te tengo en la mira, Snake. Vótame, vótame. Yo también voy a admitir, pero ya está, está fichado, está fichado. Ya la traes. Tiene, tiene una, este, una infracción. Tarjeta amarilla. Vainilla, ¿estás? Listo. Quien votó la llona. Listo la llona se pasan de lanza. Ay, mi, ¿por qué? Bien, también dije todo marcaro, le dije, ok, ¿por qué no se deciden? Ok, vamos. Ok, ok. Se me hace que sí es el Snake, hermanos, ¿eh? Se me hace que sí es el Finchie Snake. El mambo no creo que sea. No, no, este es más de acá. Mira, ya me cosé varias veces al mambo y no creo que sea. El mambo se llama Snake. Mira, oye. Oye, el mambo no estaba acá. ¿A verdad? Hola. Me cerraron. No confío en el Cardia. No lo he visto hacer nada sospechoso. A ver, vamos a salvar. 9, 1, 5, 9, 2. Mira, es el Snake, loco. Es el Snake. ¿Es el que está? ¿Es el que está? ¿Vieron uno como que se teletransportó? O no sé si eso sea bug del juego. No, creo que es un bug del juego, ¿no? Que se están como que teletransportando. Me voy a matar, 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 me voy a matar. Ve el Ocardia, por favor. ¿Qué haces ahí, papu? ¿Qué pasó? Es el Snake, hermanos. No. Es el Snake, es el Snake. ¿Puedo decir por qué? Yo lo reporté, Luis. Yo lo reporté. Lo reportaste, no. Lo reportaste hasta que llegué yo. Iba a ser mi tarea, iba llegando. Pero, mátenme, mátenme, para que veas que no soy yo. Mátenme, en serio, mátenme. Voy a decir por qué es el Snake. Yo no recuerdo de ir a caminar. Hace rato, en la pasada muerte, ¿por qué entraste al área médica, Snake? Por ahí voy a recoger el tubo de ensayo. ¿Y ahorita por qué entraste otra vez, entonces? Sí, primero se recogió los ensayos y luego se recogió. ¿El muerto estaba como para entrar en cámaras? En cámaras y yo estaba arreglando ahí la electricidad que le das la vuelta a la tuerca. Yo te vi dos segundos ahí dando vueltas. No, acababa de bajar. Yo estaba campeando el botón y ahí andabas, dando vueltas también. ¿Por qué se cerraron ahí, Abner? Estaba el muerto ahora en cámaras, dijiste, ¿no? Entrando a cámaras, entrando a cámaras. ¿Alguien vio a Snake pasar por el comedor, por ahí cerca? Yo estaba dando vueltas solamente. Iba a entrar a... Estaba campeando. Estábamos Abner y yo en el comedor y cuando bajé ya estaba el cuerpo. Qué bonito dando vueltas. No, porque nos encerraron ahí. Nos encerraron ahí. Creo que no es por lógicar a nadie, pero sí tengo... Yo sí vi que Abner no fue y no les estaban conmigo también en donde se hace lo de la tarjeta. Eso es cierto. Voten, voten, voten. Entonces puede ser... Sí, yo lo voy a omitir, no me quedó claro. El mambo loco es el Sonic, ¿o no? Sí. Era el Sonic. ¿No, que iban a omitir? Se la pelearon. Mentiroso. Yo omití. No sé quién fue el otro que omitió. Oh my goodness. Era obvio que no era. Loco, ya estaba fichado y todavía no se pone a hacer cosas raras. No sé si el Cardia puede hacer. No, es Abner. Es Abner. No. No, no es Abner. No es Abner. ¿Cuál me falta? Ah, me falta la electricidad de hace rato. Tomen. Oye, ¿y si me pongo un poco en las cámaras? Para ver quién es. Puede que pillemos a alguien, ¿no? A ver... La vainilla viene para acá. ¡La vainilla viene para acá! Me va a matar. Me va a matar. ¿No? No. 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 Es que creo que sí es el Abner, pero no me ha querido matar. No, Cardia no es. Sí. Justo se iba a decir, Cardia no es. Justo se iba a decir, Cardia no es. Es Pequena Liz, porque yo estaba mirando la cámara, salí de la cámara y vi un cuerpo. La vi, es Pequena Liz, es la única que pasó por ahí. ¿Quién está hablando? ¿Guainilla? Sí. Soy vainilla. Por ahí, perdón, eh. Oye, porque yo estaba en cafetería. Me acaba de... No me conoce. No es... Una pregunta. ¿Has puesto algún cambiaforma o algo por el estilo? Pues decía 60%. ¿Cómo? No, la opción de que hubiera un impostor, se llama, en tu versión, Ness. Sí. Sí, 60%. Yo ahorita estaba en cafetería. ¿Sí? Entonces... Yo, no, pero yo puedo explicar... Sí, ya terminé mis tareas. Sí, ya terminé mis tareas y ya nada más estoy haciendo tiempo. El rojo me pudo haber matado. Y no lo hizo. El marrano también me pudo haber matado y no lo hizo. Entonces es Pequena Liz. Pues es Pequena Liz, por descarte. Pequena Liz, sí. Sí. Es que yo no hay Pequena Liz. A menos que seas tú. No, pero tú me pudiste haber matado. No, 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 no. No, yo no soy, créeme. Mira, Pequena Liz es una. Hay que echarnos la... No, 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 no. De verdad. Yo ya ni siquiera tengo tareas. Sí, es Pequena Liz. Yo estoy perdiendo el tiempo. Yo creo que sí. Hay que echarnos a Pequena Liz. Sí, sí. Hay un cambiaformas. Y si no, ya valimos. Se lo mató. Se lo mató. Al final hay un cambiaformas y no es Pequena y se puso el cuerpo de Pequena y fuimos, ¿eh? Por si acaso. ¿Y si eres tú? Buena pregunta. Les dije que no confiaran en esas hojitas. Ah, si era. Es ella, pues, era ella. Falta, 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 falta. Entonces, no es vainilla. Falta, escúchame bien, falta una. No, pues. Después les llevará media hora. Gracias, loco. Gracias, gracias. A ver, ¿a mí qué tareas me faltan? Me falta... Es que sí soy pésimo, me nacen las tareas. Yo supongo que voy. Nadie va a ir. Ah, ya. Es a Abner, men. Es a Abner, loco. Es que me hace falta esta, men. Que la dejé hace rato porque pensé que me iba a matar, men. Por eso no la hice. Me encerró. Y ahorita me va a aparecer por acá y me va a dar un rajazo. Y nada más me falta... No hay cadáveres. Nadie. Pues habla, loco. Güey, qué miedo. Nos cerraron la porra. Abner. ¿Qué fue? Abner, estás muteado. Güey, me quedé sola con vainilla. Qué miedo. Estoy hablando como estúpide. A ver, perdón. Ok. Oye, sí, ¿por qué fuiste? Eres el único que no fue a las manos. Porque alguien tiene que hacer tareas. Y yo quería, y yo iba atrás para ver quién era el que tampoco iba. Yo quiero decir algo. Es... Nes no es. Yo no soy, yo no soy. Sí. Es Jonah, chicos. Porque vainilla me pudo haber... Ay, boy. Porque me pudo haber matado vainilla dos veces. Y si no la votamos ahorita, se va a echar a uno. Y llama más temprano. Y nos ganaron. Bueno, vainilla sí no es. Vainilla no es. No es. Yo tampoco, a menos que seas muy menso, que ni matar puedas, pero me pudiste haber matado también a mí. Es Jonah. Es Jonah. Hasta acá vuelo tu sangre de asesina. Yo creo que eres tú, Jonah. Yo me he cruzado contigo un montón de veces. ¿Por qué no te maté? Estoy en un de con vainilla. Tal vez, tal vez querías ganarte mi confianza. Si no nos cerremos. Si no nos cerramos. Hemos estado juntas, pero se cerró la puerta, mágicamente. Pude haberlo matado. Estaba adentro. No sé, al revés. Alguien estaba adentro. Mira, si no es Jonah, es Abner. Confías en mí, vainilla. Yo no fui. Yo no soy. Yo no sé mentir. Sí. Sí fui, Jonah. Yo no sé mentir de esa. Tengo miedo. Es Jonah, es Jonah, ya. De nada. ¡Bien! Les dije que era esa. Les dije que era esa. Me querías engatusar con tus feromonas. Ni siquiera he hablado. Es una una que no he hablado. ¿Ves, Ness? Por eso todas tus novias te engañan. Porque no sabes oler el miedo. No sabes oler mentira.